Caminar por la playa o por el bosque. Sentir la suave brisa del río en un día soleado. Mientras escuchas el canto de las aves y el susurro del viento cargado de melodías que llenan el alma. Aspirar el aroma del bosque y sentir el calor de la vida. Es una experiencia que se vive en esta región donde el azul y el verde se unen para fortalecer la vida. Así es Putumayo, una tierra muy hermosa. Gracias.